Segunda edición de los premios Speed Up que hoy se han entregado en el Palacio de San Esteban de Murcia. Estos galardones recompensan el esfuerzo y el trabajo de emprendedores que presentan sus proyectos innovadores. El primer premio es, sin lugar a dudas, muy original, un escaparate en el centro de Murcia que presenta y alberga productos y servicios de otras empresas. Nuestro proyecto, por un lado, es un negocio, pero por otro lado, quizá más importante, es ayudar a otra gente como nosotros. Es alojar nuestro espacio a gente que intenta vender y que o no tiene los conocimientos, o no dispone de los medios, o simplemente quiere probar. Hay que cambiar el enfoque e intentar solucionar problemas reales de sectores tradicionales con métodos innovadores. En definitiva, hay que reinventarse. Y el autoempleo, la creación de nuevas empresas, es muy probablemente una de las opciones más acertadas. Estos premios que impulsa el Instituto de Fomento se enmarcan en el Plan Emprendemos de la Región y en ellos se trabaja por conseguir las mejores vías para crear empleo. Gracias. 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 Gracias.